Y buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos con Persia, ¿cómo estás compañera? ¡Hola! Hoy chicos traemos un vídeo muy pero que muy épico Porque traigo unos nuevos Lucky Vlogs Chicos, son unos Lucky Vlogs que salieron hace 3 días pero han sido actualizados de nuevo hoy mismo ¡Son los Lucky Vlogs del Agujero Negro chicos! ¡Wee! Están muy chetaos, ¿te da miedo Persia? Es muy rojo, el rojo me da miedo Ah, ah, bueno, menos mal que yo soy de color verde Bueno, muy feo ¡Wooow! Pues chicos, vamos a comenzar con la carrera Bueno chaval, empezamos mal, empezamos de aquí, hay asfixiados Bueno, bueno, eso es símbolo de que te voy a ganar el combate, 100% Persia, lo siento mucho Pero vas a perder ¡Hola! ¿Qué sois tú? Me ha tocado un arco Pero oye que ya eres invisible y todo, tío, de verdad Es como una manzana, perduda ¿Cómo puedes tener tantas suertes? Es que no me lo puedo ni creer, tío, no me lo puedo ni creer Pero ya te veo, ya te veo tan suertida Suertida, ¿sabes? ¡Sortuda! ¡Madre mía! Pero, ojo, ¿qué te ha tocado? ¿Qué es eso? A ver, suéltalo, suéltalo, quiero verlo, quiero verlo A ver Está como bugueado ¡Ostras, chaval! Tiene daño infinito Esto, ¿sabes qué? Lo mejor es tirarlo Porque esto nos puede buguear Bueno, Ale, si lo quieres Pero te va a buguear Persia Así que mejor déjalo, Kofi Mejor, mejor dejarlo ahí En el fondo del ma Y mucho más tranquilo ¡Oye, se me ha cogeado! Ah, no, ya no ¿Cómo que bobes, poja? No sabes la canción de la sirenita Muy mal ¡Ojo! Las botas Esas botas que me dejan volar y todo No me lo creo No me lo puedo creer, chicos Estoy chetadísimo, eh Estoy chetadísimo Por cierto, chicos Quiero que ahora mismo todo el mundo Si está viendo este vídeo Quiero que todo el mundo se suscriba Deje su like Porque estamos a llegar al millón y medio de suscriptores Y me hace mucha, 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 mucha ilusión llegar, chicos Así que darle muchísima caña Ojo, que me ha tocado aquí ¿Qué es esto, tío? O sea, de verdad ¿Qué nariz es esto? Ahí va Eh, es para asfixiar o algo raro No sé Es que no sé si es para asfixiar Pero tiene una B Entonces esto, en cuanto tenga un pico Voy a picarlo Porque seguramente se puede utilizar para algo ¿Pero qué haces poniendo? Para armadura, armadura Claro, o sea, puede servir para armadura A ver Eh, puede ser, eh Yo creo que sí, que sirve para armadura A ver, espérate Voy a probar una cosa Vamos a probar una cosa, chicos Que a lo mejor esto puede ser que descubramos algo increíble, eh A ver ¡Hala! ¿Qué he creado un bloque? ¿Qué he creado un bloque? O sea, que se pueden crear bloques Y se pueden crear cosas ¡Uy, va, Persia! ¡Cuidado! Es que esto es ultra frenético Esto es una locura de batalla, eh Ten cuidado porque los agujeros negros Son lo más poderoso del universo Y chicos, que sepáis Que si no dejáis vuestro like Y os suscribís Me has quitado mis botas, Persia Vendrá un agujero negro Y absorberá vuestra casa Así que, chicos Dejar like ya mismo Vale, tráemelo aquí Te lo he dado, te lo he dado, eh Me han dado dos botas ¿Por qué me has dado dos botas? No sé Tenía una que se borraba Pues toma, anda No quiero dos, ¿sabes? Venga, vamos a continuar, chicos Esto va bastante bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Que me voy muy rápido Espera, me voy a quitar la armadura mejor ¿Segura? ¿Qué haces tapándome mis bloques? Nada, si se han tapado solos, ¿sabes? Evidentemente ¡Ojo! ¿Qué es esto? Que quita 900.000 de daño Que quita 900.000 de daño La pala, chicos Pero de verdad No me des, eh No me des, no me des No, no, no No te voy a dar hasta el final del combate Porque como nos demos ahora Podemos llegar a reventarnos Un poquito bastante ¿Qué ha pasado? Dale ¿Qué ha pasado? Que no puedes ficar el bloque, eh ¿Qué te crees, graciosa? ¿Qué haces? ¿Te he hecho daño o qué? ¿Cómo me has quitado toda la vida? Sí, hombre Cuidado, Persia Que te vas a ahogar, eh Uy, Persia Cuidado Que te mueres ¿Te he hecho tonto? ¿Te he hecho tonto? Joder, iba a volver a romper el looky, tío Y claro Me la has tapado entero Qué asco de persona, macho Qué asco de persona ¡Ojo! Un arco negro Que claro Evidentemente es un agujero negro Entonces No sé esto ¿Qué hará, eh? O sea, esto Yo no sé mucho ¿Qué hará? ¡Hala! Los leggings del agujero negro, chicos Están muy, pero que muy chetados Black hole Pero luego son azules O sea, es que no tienen mucho sentido Oye, chaval ¿Esto es el agujero negro? ¿Podría ser esto? ¿O qué? Es como muy grande, eh Es como muy... ¿Qué te ha tocado? Un huevo de dragón Pues te va a huevo ¿Qué haces? ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! Persia, ¿qué crees? ¿Que vas a ganar o que vas a perder? Yo creo que vas a perder, eh ¡Ojo! Que me he metido otra vez dentro un agujero negro Persia, los agujeros Te he cuidado con ellos, eh Ojo, ¿y esto? Casi me muero Black hole magic Uy, chicos Esto pinta a estar bastante OP, eh Pinta a estar demasiado chetado Y las cosas que voy teniendo Estoy contento con... ¿Qué te crees? ¿Graciosa o qué? Sí ¿Qué asco? Bueno, esto lo puedo cortar, mira Lo puedes cortar ¡Qué asco de persona! ¡Qué asco de persona, chaval! ¡Madre mía! ¡Ujo! ¡Ujo los pantalones aquí! El karma te lo va a recompensar Mira, ahí está el karma Ahora vas a morir por listilla ¡Me ha quitado mis Lucky Blocks! ¡Ladrona! ¡No! ¡Qué carvani! ¡Qué madre mía! ¡Me cago en todo, tío! ¡No puede ser eso! ¡Ujo, chavales! A ver que me toca aquí Por favor, por favor, por favor ¡Uh, manzanitas! ¡Vaya caca! ¡Manzanitas! No, no, no Vaya caca Bueno, bueno, bueno Vas a ver que eso va a ser Lo que me haga ganarte 100% el combate ¡Ojo que me ha tocado aquí! Mentira, podrida Los pantal... ¡Lol! O sea, están los agujeros O sea, black hole leggings Espérate, espérate ¿Claro? Black hole, o sea, agujero negro Pantalones Y son azules Y luego los pantalones negros O sea, no son ni de agujero Ni nada Son unos pantalones negros Sin más Bueno, santa leche Que me has pegado, ¿eh? ¡Ojo, chavales! ¿Qué he conseguido aquí? ¿Pero qué es esto? Que esto es el arma Que te buguea, ¿vale? Este arma no lo vamos Ni a tocar, chicos Prefiero Lo voy a dejar ahí Por si acaso Oye, ¿qué es esto? ¡Me has tocado algo raro! Persia ¿Qué? Rompo Rompo todo O sea... ¿Sabes yo? ¿La pedernoc la rompo? No, no la rompo Sería épico Pero no la rompo No, no Yo tengo algo raro Que no sé qué es La cara ¿Vale? ¡Ojo, compi! Estoy bastante chetado Ahí va y esto Vale, lo he quitado sin querer Vale Vamos a ponerlo esto Por aquí Y vamos a continuar rompiendo cosas ¿Pero qué hace, Persia? ¡Es Batman! ¿Vale? Batman, por ejemplo Vale, sí, ya te veo Sí, sí, te veo Por ahí haciendo el tonto ¿Vale? Ojo que me acaba de tocar El arco de Arkin Madre mía Esto está muy chetado, ¿eh? ¿No me disparece? Esto está ultra chetado No, no, tú tranquila Que no te disparo A ver, que puedo romper la roca ¡Sí! Que puedo romper la roca Con la mano Yo, yo, a ver Sí, hombre Yo también, yo también ¿Sí? Bueno, 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 bueno Compañera Pues a lo mejor Luego te rompo la cabeza, ¿eh? Porque voy a estar chetaísimo Ya lo verás, ya lo verás Y vas a quedar más feo De lo que eres ¿Qué vas? Y soy bien hermoso Soy el chico más guapo Que está sentado sobre esta silla Porque Demás no puedo ser ¿Vale? A ver Hombre, claro Estoy sentado grabando Tú no sé si grabarás Tumbada O de pie No sé Sí, yo grabo de pie Bueno, claro Como Persia vive ahí Bajo un puente Pues obviamente Tiene que hacerlo Oye ¿Oye? No tiene silla, la pobre Tonto XD Vale Ojo Colocamos aquí esto, chicos Vale, Persia Estoy muy chetao, ¿eh? No, no ¿Seguro? Bueno, sí Pero shh ¿Qué has hecho? No he hecho nada Oye Mis lukees Imagino Como total Podemos volar Si es que estoy chetaísimo, chicos Es que estoy chetaísimo Si es que esta batalla Tiene Es muy chetado, ¿eh? El nombre de Dagar Dentro de ella O sea Esto es una tremenda locura, chicos ¿Vale? Ojo Continuamos por aquí Es que de verdad No sé la de cosas que me están tocando, chicos Porque todas las cosas nuevas que han metido los Eh Lucky Blocks O sea Bueno Las cosas estas Las Black Leggings Todas estas cosas, ¿vale? Las Black Están muy, pero que muy OP O sea Es que están Excesivamente OP Y me parece una tremenda locura, chicos De verdad Me parece una tremenda locura ¿Vale? Ojo No, no ¡Uf! ¡No! Pero ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho tú? Eso te ha parecido a ti, pendeja ¿Vale? A ver Continuamos Queda ya muy poco de la batalla Y te voy a ganar Uy, va Té cuidado, ¿eh? O sea Cuidado Una vez con la TNT Madre mía Yo no he sido, ¿eh? Ha sido Cosa ¿Sabes? Cosa tuya, evidentemente Vale Oye Aquí no hay a ¿Dónde está el pico? O sea Vale, está aquí ¿Qué? ¿Daño infinito? Uy Uy, uy, uy Eso mejor no usarlo Que eso buguea, ¿eh? Vale Que haya muy poco de batalla Vamos, vamos, vamos Creo que te voy a ganar En velocidad te gano ¡No, no, no! ¡Pero que rápido vas, loco! ¡Vas muy rápido! ¡Hombre! Porque soy Flash, compi Vale Pues ya he acabado la batallita Así que creo que te voy a ganar Oye ¡Lol! ¿Eh? Ven aquí, Persia Ven aquí Tpeate Ven aquí Ven aquí Me he dejado tres por tu culpa Ven ¿Quieres ver esto? ¿Quieres fliparlo? Atenta No, no Sí, sí ¿Lo estás viendo? Mira lo rápido que pico Esto es un pico Esto es una tremenda locura A ver, pica esto ¿Te sale un clic? A ver ¡Lol! ¡Lol! Es una locura, chicos Es una locura Pues Persia ¿Qué te parece si vamos echando el combate? Porque quiero verte ya llorar ¿Sabes? Por la derrota que te voy a dar ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Hombre! Compañera Vas a llorar bastante Pues quiero luchar por aquí mismo Oye, oye Quítate suera, mano Quítate suera Vale, vale, vale Me lo quito Tú tranquila Así que el combate comienza en 3, 2, 1 ¡Ya! Bueno, ¿dónde estás? ¿Me has golpeado? Oye, va, que esto se puede disparar ¿Me has golpeado? Sí, claro que te he golpeado Vale, sí Que me matas Que me matas A ver ¿Te he matado? No No, que me vas a matar Vale, esto está tenso, eh Esto está tenso Uy, va, chaval ¿Me puedes dar desde ahí? Ven aquí, ven aquí Oye, pero que me pasa algo ¿Qué me pasa algo? Vale, ojo Vale, vale, vale Vamos a veniros por aquí, chicos Voy a hacer la táctica ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Persia? No te veo Es que tanto fuego en la pantalla No veo nada ¿Seguro que estás detrás mío? No te veo, eh Que veo como la... Ahí va ¡No! ¡Me he matado yo solo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pues en fin, chicos Vamos a dejar aquí No, no Me he matado yo solo sin querer Porque soy idiota Me he lanzado esto Y esto me mata Espero, chicos, que os haya gustado Un montón el vídeo De hoy se da like, comentáis Se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para ver si os fijamos Como este tendréis el canal De Persia abajo En la descripción Y nada, chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Chao! ¡Woo! ¡Woo!